¡Waaa! Sí, este es el iPad Pro de 11 pulgadas con procesador M.2 Y después de mucho pensarlo, por fin decidí comprarme un iPad Y en este video te voy a explicar por qué Pero primero, vámonos con el unboxing, ¿no? Y es que la caja de este iPad llegó ligeramente dañada Como si estuviera un poquito despintada aquí de la esquina Como si le hubieran hecho un flamazo, ¿no? Y algo interesante de este tipo de dispositivos Es que además del propio iPad También la caja incluye el cuadrito de carga Pero no solo eso, también incluye un cable trenzado Para mayor resistencia Curioso es que cuestan menos o casi lo mismo que un iPhone ¿Por? Porque aquí sí y en el iPhone no Claro que sí, aquí también tenemos las típicas estampitas De la manzanita, que los manualcitos Que nunca nadie jamás lee Y por supuesto tenemos el dispositivo como tal El poderosísimo iPad Por cierto, color gris espacial De 128 GB Un poquito ahí para ser macho con el color de mi MacBook Pro, ¿no? La verdad es que no La verdad es que este es el que estaba en descuento Y el color me da un poquito igual Al final de cuentas solo tienes dos opciones O gris o más gris, ¿no? Ahora sí, vamos con la review Y es que este iPad lo he estado utilizando Por ya más de dos semanas Y justamente con la característica con la que quiero iniciar esta review Es justamente el puerto de carga Porque sí, aquí desde hace ya varias generaciones No tenemos el puerto Lightning que tenemos en el iPhone Ni en los iPods Ni en el Apple Watch Ni en la Mac No, no, no Aquí tenemos USB-C De alta velocidad, por cierto Y evidentemente esto hace un verdadero meriquetengue No podemos usar otro cargador con este iPad Y no podemos utilizar el cargador del iPad En otro dispositivo Apple De momento Sí, ¿no? Ya ven que se dice que Ay, el iPhone 15 va a tener USB-C Probablemente ahí ya se haga el match perfecto Pero claro, esto tiene una ventaja Y es que si tú tienes uno de estos llamados hubs Para tu Mac con entrada USB-C Ese mismo adaptador lo puedes usar en el iPad Lo cual a su vez nos da la característica De poder tener más puertos ¿Qué le puedes conectar accesorios USB-C? Se puede ¿Qué le puedes conectar accesorios USB-A? Se puede ¿Qué le puedes conectar cable Ethernet? De hecho, se puede Pero lo mejor de todo, para mí Es que le puedes conectar una tarjeta micro SD O SD Gran, gran punto positivo Podrás conectar todo aquí Como si fuera una computadora Y hablando de puntos positivos Suscríbete al canal Para que tú y yo seamos más positivos Eso no tuvo sentido, ¿verdad? En puntos positivos lo que sí tenemos Es justamente la pantalla Chulada 120 Hz Ya te suscribiste Calidad espectacular No es mini LED como el modelo de 12.9 pulgadas Ojo con eso Pero sí que es calidad LED a secas Se ve simplemente excelente Y lo único que sí podría llegar a extrañar De este aspecto Es justamente el brillo máximo No llega tan alto como un iPad de 12.9 pulgadas O tan alto como un iPhone de última generación Aún así, sí creo que es cosa menor No es como que esté usando el iPad todo el día bajo los rayos del sol Y requiera un brillo súper mega máximo alto Por otro lado, lo que sí tenemos En cuanto a pantalla Es justamente un revestimiento anti reflejos O por lo menos así lo llama Apple Que básicamente es el hecho de que no te refleje tanto la pantalla De hecho no está nada, pero nada mal Me gusta Siguiente punto Hablemos de la cámara Muy rapidito, ¿no? Si quieres comprar un iPad Yo creo que la razón menos significativa por la que deberías de hacerlo Es justamente la cámara ¿Es de buena calidad? Sí Pero a ver, como que tomar fotos con este cosoto de aquí Aún así tenemos un sensor LIDAR Tenemos dos cámaras La cámara principal que es gran angular de 12 megapíxeles Y la cámara ultra gran angular Para hacer todo mucho más amplio de 10 megapíxeles Video en 4K, ProRes Video chulísimo Una cámara frontal que también es ultra gran angular Que por cierto, no te lo he dicho Pero este iPad se desbloquea con Face ID Con tu hermosa carita El cual es bueno Sí, como lo hemos visto hasta ahora en el iPhone Sin embargo, no es tan cómodo Como simplemente levantar tu iPhone y que se desbloquee Para levantar esto tienes que utilizar las dos manos Cargarlo así Y acercar tu carita un poco más Tan cómodo no es, la verdad Regresando al tema de cámara Tenemos el encuadre centrado Que básicamente es una función especial para la cámara frontal En la cual te puede ir siguiendo Si es que de repente te mueves un poquito para acá O un poquito para allá Gracias a esa cámara ultra gran angular Lo puede hacer A ver, divertido está Ahora, hablemos de uno de los puntos más fuertes Que tienen las últimas generaciones de iPad No solo este Me refiero al Pro-se-sador En este de aquí tenemos un chip M.2 Y realmente no digo que sea una gran característica Porque vaya fluido O porque sea rápido O porque no se te trabe Realmente eso lo vemos en todos los dispositivos nuevos de Apple Más bien lo digo Porque gracias a esta característica Ahora podemos hacer funciones extras En este iPad de aquí Como por ejemplo Editar video en Final Cut Pro Razón número uno Por la que decidí comprar este iPad Y claro Si en esta cosa de aquí Puedes editar en 4K Realmente puedes hacer lo que se te antoje Que el Photoshop Que la animación Que el jugar Que el trabajar De una manera mucho más rápida Y mucho más práctica Razón número dos Por la que decidí comprar un iPad Definitivamente no es lo mismo Querer editar un TikTok De manera profesional Y tener que sacar la computadora De la mochila Luego abrirla Luego pasar los archivos Y luego subirlo Y luego exportarlo Y luego procesarlo Y luego ya pasarlo de regreso A tu dispositivo Para poder subirlo a TikTok Mejor Solo sacas el iPad Picas a la pantalla Y ya tienes todo listo Para trabajar Ahora si haces esto Tal vez una de tus preocupaciones Será a mano Y entonces la batería ¿Cuánto le dura? ¿Realmente es buena? Aquí si va a depender Completamente De cómo uses el iPad Y para qué lo uses Definitivamente No es lo mismo usarlo Para trabajar Que para estar editando En 4K 60 cuadros por segundo A máxima potencia ¿Verdad? Aún así En un uso moderado Digamos La batería le dura Entre unas 8 y 10 horas Lo cual no me parece Nada mal Y al ser un dispositivo De uso rápido Por lo menos para mí Pues si te digo Que la batería me dura Como unos 3 días 4 días 5 días 8 días 40 Bueno no tanto Pero si que me dura Bastantes días Pero esto no acaba aquí Hablemos de un punto Bastante interesante Me refiero A los accesorios Teclado Apple Pencil Que va a volear Y es que a pesar De que si diría Que el iPad Es un dispositivo Muy completísimo Y que si podría llegar A sustituir Una computadora Definitivamente Creo que hay Algunos accesorios Como esos dos Que son muy necesarios Por ejemplo Escribir con tus dedos Directamente en la pantalla Touch Si diría que es un poquito Cansado Pero además de eso Ligeramente tardado Editar una foto O editar una imagen Es fácil hacerlo Con el dedo Más que con el mouse Si Pero es todavía 10 veces más fácil Hacerlo con un lápiz Que con tu dedo Definitivamente Si quieres un iPad Para trabajar O para editar video Te recomiendo un teclado Pero por mucho Si quieres editar fotos O editar imágenes Definitivamente un lápiz Y un Apple Pencil Estaría excelente Y finalmente Si lo quieres para animación Pues tal vez necesitas Ambos ¿No? Aunque si lo quieres Para juegos Ahí si no necesitas Absolutamente nada Más que tus dedos Y una buena vista Te lo digo Pues ahí nomás Para que lo consideres En tu presupuesto Vea El puro billetón Aparte de gastar En el iPad Habría que gastar En otros accesorios Adicionales Para hacer todavía Mucho más productivo El uso de este dispositivo Que por cierto En cuanto a compatibilidad De accesorios Apple El iPad Pro De 11 pulgadas Soporta Apple Pencil De segunda generación Y también El Smart Keyboard De Apple Espectacular Y carísimo también Por cierto El teclado de Apple También lo puedes comprar Reacondicionado Y te puede salir Ligeramente más barato Te lo paso Como dato curioso Y finalmente Finalísimo Otros aspectos Que tienes que tomar en cuenta Y que te gustaría saber De este iPad Que tenemos por ahí Cuatro bocinas Son las que tiene ¿Suenan bien? Sí Pero nada espectacular De hecho Las bocinas de mi MacBook Pro Suenan muchísimo mejor Unas bocinas externas Sonarán muchísimo mejor Unos iPods Sonarán muchísimo mejor La verdad Wi-Fi 6E Si tu red lo soporta Podrás navegar a altas Muy altas Velocidades Si no pues no Red 5G Si es que compras el iPad Con versión LTE Recordemos que absolutamente Todos los iPods Los podemos comprar En dos versiones Una que solo tiene Wi-Fi Y la otra que tiene Wi-Fi Más red celular Para que tu puedas comprar Un chip de telefonía Como el que utilizas En tu teléfono Ponérsela a tu iPad Y tener internet Afuera en la calle Y también tenemos Smart Connector Estos puntitos En la parte de atrás Para poder conectar Accesorios adicionales Todo esto Que te acabo de platicar Por ni más Ni menos Que 700 dólares Por lo menos Fue lo que me costó El mío Porque lo agarré Que con descuentos Que con bonificaciones Que estaba el hot sale Aquí en México Y que los hacks De vida Trucazos Me costó eso Si tu lo quieres Completamente nuevo Directo de Apple Está más o menos En unos mil dólares Y tal vez La pregunta es Entonces ¿Vale la pena Comprar este iPad? ¿O no lo vale? Te diría que depende Completamente Si después de Todo esto Que te acabo de platicar Ves que necesitas Un iPad Y realmente Entra en tu estilo De vida Y dices Ah ¿En estas ocasiones Podría utilizarlo? Entonces sí Por el otro lado Si no sabes Para qué quisieras Un iPad O no sabes Para qué Podrías utilizarlo Entonces te diría Que realmente No lo compres Porque no lo vas a usar Puede ser que para ti Sea mejor herramienta O un iPhone O cualquier teléfono O una Mac O cualquier laptop Hazme saber Por acá abajo En los comentarios Si te gustaría Una comparación De todos los iPads Para ver Cuál es la mejor opción Para ti Yo soy Manu De Ay Manu Amegus Que vivan Los dispositivos Prácticos Rápidos Geniales Hermosos Pero que aún así Tienes que invertir En accesorios En accesorios ¡Adiós! ¿Qué mereces lo que